La Legión Mexicana salta a escena en Champions League, donde buscarán aumentar la cosecha azteca de 40 goles, unos con posibilidades de acercarse octavos, otros con la obligación de ganar si quieren seguir con vida. Irving Lozano y Eric Gutiérrez buscarán sumar su primer triunfo ante Tottenham si no se quieren despedir de una vez por todas de una competición donde ya se estrenó el Chucky, pero el equipo ha sido superado en sus choques ante Barcelona e Inter, y solamente suma un punto en el sector B, producto del último empate ante los Spurs. Por otro lado, Héctor Herrera y Jesús Corona con el Porto tienen como objetivo sumar 3 unidades para llegar a 10 en el grupo D, para asegurar su presencia en octavos de final. Su rival en turno es de nueva cuenta el Lokomotiv Moscú, equipo que recibió dos tantos de los mexicanos en la jornada anterior. Panoramas de contraste pero con el objetivo primario, seguir luchando en la competición más importante a nivel de clubes.